Mi nombre es Guillermo Salas, soy médico del Hospital de Niños y presidente de la Fundación del Hospital de Niños. En principio agradecer esta convocatoria y la donación por parte de los chicos de este dinero de la recaudación. Va a venir muy bien para destinar a la casa donde nosotros enviamos el dinero, que es la Casa Ludovica, donde hay chicos que están haciendo tratamiento en el Hospital de Niños y se alojan en la casa y aparte también para ayudar en estos momentos al hospital para dinero que tenga que hacerse en algunas inversiones rápidas que tengan que salir fuera del circuito ministerial. Bueno, este coliseo es especial porque vamos a donar todo lo recaudado para la fundación del Hospital de Niños, es a las 21 horas, son dos comediantes de capital y dos de la plata y obviamente el mejor presentador, digo, bueno, yo. Así que bueno, les paso con Karina, acá tenemos una de las comediantes que va a estar en este juego. Bueno, acá estamos felices de hacer este coliseo de verdad especial en este momento que estamos atravesando. Sé que por ahí no va a ser fácil reírnos, pero está bueno reírnos para poder provocar otras sonrisas en la gente que más lo necesita. Realmente es especial. Quiero comentarles un poco de qué vamos a hablar, por lo menos yo. Tengo unos problemitas con mi cuerpo humano y además tengo muchos problemas con las mujeres y se me cae el pelo, sí. Tengo problemitas de calvicie y tengo una cierta ambigüedad entre la Navidad y los Reyes Magos. Eso es un tema muy complicado para mí. Así que se van a enterar. Vengan a vernos, que es una función muy linda a beneficio de los chicos que lo necesitan y más en este momento.